Y con este tema saludamos a todos los tíos de allá del Cerro del Aire Y a toda mi gente allá en los Estados Unidos Allá para el tío Gerardo Cortés Arate Y allá para mi hermano Marco Antonio Cortés allá en San Luis Bisuri ¡Suscríbete! 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 Lo han marcado, la vida le ha enseñado, y se ha hecho un gran hombre, que nunca se ha doblado, por los consejos que me ha dado, él es mi padre adorado. Que toquen ya los corridos, que quiero ofrecer a mi padre, que retumbe el corrido del tío, y también ese del chaparrito, porque aquí está su hijo. Y para toda mi plebada, allá en Nueva York, saludamos al compa Ismael Cortés Alvinas, de Santa María, Temax, Caltepec, Oaxaca, puro pa' delante, mi raza. Siempre he admirado a mi padre, porque él sabe de todo, es un hombre responsable, que para mí va de oro, juntos con mi madre querida, los dos son mi mayor tesoro. Recuerdo hoy su mirada, porque es un hombre muy serio, sus amigos lo respetan, y no es por defenderlo, él solo sabe como, y hoy yo sigo su ejemplo. Que siga, que siga la fiesta, con mis corridos famosos, hoy le dedico estas letras, a un hombre de mis respetos, mi viejo, cuando te quiero.